Saludos gente, bafos en esta ocasión con el acompañante médico del campo de batalla. Se lo obtiene en el evento Cerco de Neverwinter. Viene al azar en el paquete Defensoros de Neverwinter que se lo compra con 7 medallas de heroísmo. Y las medallas se obtienen de dos maneras. La primera es cumpliendo encuentros heroicos del evento. Y la segunda es donando suministros de defensa en el enclave. Veamos los poderes del acompañante. Curación avanzada. Incrementa la duración de curación en combate por 50%. Ayuda a todos. Cura a todos los aliados que están a 10 pies por 6 segundos. Curación en combate. Cura a quien lo convoca y a sí mismo por 6 segundos. Cura a quien lo convoca y a sí mismo por 6 segundos.